Hello programadores y programadoras bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es José Galdámez y hoy seré tu periodista en línea normalmente yo acostumbro subir únicamente vídeo tutoriales aquí a mi canal pero hoy vamos a pero hoy vamos a analizar una noticia que surgió hace algunos días y es que mucha gente me ha escrito preguntándome si es el fin de flutter parece que la comunidad de flutter ha entrado en caos debido a algunas acciones un poco extrañas que ha realizado el equipo de google eso lo que vamos a analizar hoy lo vamos a debatir un poco y voy a dar mi humilde opinión sin más que decir comencemos muy bien comencemos leyendo el tweet inicial lo que prendió la mecha de todo este caos y todas estas dudas que ha tenido la comunidad de flutter vamos a leerlo voy a hacer un chiquitito y lo tenemos aquí es el tweet de quimo que al parecer es un pm un product manager de flutter y de dart en google si entonces el hombre escribió aquí en auténtico inglés déjenme voy a buscar mi diccionario es el pequeño no hace falta todavía sacar el grande pero básicamente lo que nos dice es que algunos déjenme pongo eso dice que los despidos que han sucedido en google ha sido algunas capas por encima del equipo del equipo de ellos no es decir que no han sido ellos los que han tomado la decisión sino que algunas capas por arriba en google y que se han afectado muchos equipos no únicamente el de flutter eso es importante tenerlo en cuenta dice que muchos han recibido pues estas malas noticias y que muy buenos proyectos y muy buenas personas se han visto afectadas y que el equipo de flutter y dart no necesariamente han sido más afectados que otros también menciona y esto yo lo comparto que es un poco extraño que es que es loco el hecho de que justo en el momento que se están preparando demostraciones que están preparando conferencias para el evento más importante de google que es el google i o google se ponga a hacer este tipo de cosas no va a despedir parte del equipo que está preparando el evento más importante que tienen ellos en el año nuestro querido kimo también nos dice de que están tristes pero aún así están echándole ganas no que están trabajando con todo para el google i o y más allá es decir que no únicamente para el google i o no sino que también están preparando cositas para mejorar flutter en el futuro claro claro también menciona que ellos cuidan mucho el proyecto que han venido construyendo no hay toda este este ecosistema que han venido trabajando y construyendo juntos y luego pasa pues a darnos un poquito de calma no diciendo sabemos que están nerviosos donde lo entendemos yo también nosotros también no estamos pero que están trabajando para mejorar flores y dar básicamente este es el twitter que el tweet que comenzó todo debido a esto pues mucha gente ha comenzado a hacer sus propias conjeturas no a decir no google está matando flores definitivamente flores se acabó hay que ponerle una crucecita porque definitivamente ya ya nadie va a utilizar flores esto pues pues no es cierto si ya voy a hacer un poquito de spoiler del final del vídeo pero esto definitivamente no es cierto una tecnología no se muere únicamente porque la empresa que está detrás deje de darle mantenimiento si es decir no es este mantenimiento de flores lo que mantiene vivo a la tecnología la empresa que está detrás pues si es un buen respaldo pero no es lo que le da vida a la tecnología lo que le da vida a la tecnología siempre va a ser su comunidad y la comunidad de flores definitivamente es muy grande y muy activa entonces por esta parte estemos tranquilos un claro ejemplo creo que es chamarín no chamarín es una tecnología que también se desarrolló para desarrollar aplicaciones multiplataformas y tenía nada más y nada menos que a microsoft detrás sin embargo por mucho que microsoft intentó simplemente la comunidad no respaldó chamarín por lo tanto la tecnología prácticamente está muerta algo muy diferente a lo que está pasando con flores en el caso de flores la comunidad lo utiliza muchísimo y aunque google dijera mañana ya no le vamos a mantenimiento a flores definitivamente su comunidad estoy un 90% seguro que la comunidad sería cargo y comenzaría a darle mantenimiento open source al framework de flores porque hay mucha gente utilizando flores y hay muchos proyectos que están hechos en flores además alguien mencionaba me pareció ver un tweet de vamos a ver si lo encuentro por acá esto está si está por acá veámoslo aquí mencionan este alejandro cumpa nos dice vamos a ver para los que dicen que flores va a desaparecer entonces google regresarán activos todas estas aplicaciones y es que google en sí tiene muchas aplicaciones construidas en flores entonces no digo que no lo puedan hacer pero es mucho trabajo que es completamente innecesario lo he estado trabajando muy bien entonces no hay motivo para decir que google quiere destruir flores porque está despidiendo la gente obviamente no sé hay muchas decisiones que estas empresas toman que al común de los mortales pues nos pasa por encima no entendemos que es lo que están haciendo ahora bien para los más despistados para los que todavía no comprenden muy bien cómo funciona esto de la multiplataforma vamos a hacer un pequeño repaso vamos a ver si hago más chiquito todavía por ahí exactamente vamos a ver cómo funciona el mundo del desarrollo de aplicaciones tenemos por un lado la parte nativa que esto es desarrollando única y exclusivamente para una plataforma en el caso de ios pues utilizamos el lenguaje swift que es propio de apple apple desarrolló este lenguaje a pesar de que dicen que es open source pues es apple apple no es open y por el lado de android pues tenemos a kotlin que esto bueno java ya no es el lenguaje oficial ahora google desde hace mucho dijo que kotlin iba a ser su lenguaje oficial y kotlin irónicamente no es de google kotlin es de jetbrain ya saben esta empresa que se dedica a hacer ideas de programación lo que lo hacen muy bien es más android estudio como tal está basado en un idioma de programación de jetbrain el intel y idea muy bien pero esto es en nativo si ahora nosotros nos interesa el multiplataforma multiplataforma desarrollamos para ios y para android al mismo tiempo con una misma base de código o al menos con mínimos cambios para que se adapte a una plataforma u otra en esto pues tenemos a react native que creo que es el rey indiscutible por el momento a pesar de que flora le ha ganado mucho terreno en muy poco tiempo react native creo que sigue siendo el más utilizado y tiene detrás a meta es decir facebook tiene detrás a facebook luego teníamos aquí de chamari que aquí no es de jetbrain perdón aquí es de microsoft tiene a paper microsoft detrás pero es una tecnología que nadie utiliza o al menos no es recomendado muy poca gente utiliza simplemente aquellos que están muy familiarizados con el entorno de trabajo de visual studio no de punto net como tal pero podemos decir con una tecnología muerta prácticamente nadie lo utiliza ionic recientemente ha resurgido no ionic es propiedad de ionic es una empresa que está detrás y ha resurgido y con mucha fuerza ya que ha permitido no únicamente trabajar con angular que es lo que hacían normalmente es lo que hacía desde sus inicios y ahora puede trabajar con react con view incluso esto le da mucha agilidad y permite que muchos más desarrolladores utilicen ionic para crear aplicaciones multiplataforma realmente un 10 para ellos y lo están haciendo muy bien gracias a mi mamá a mi papá a mi tía piedad a mis amigos de mi barrio a todo el mundo que me apoya es una emoción muy grande o sea no me lo puede entender aquí y por otro lado tenemos flora que es el tema que nos atañe recordemos que esta meta está microsoft desarrollando sus tecnologías multiplataforma google no se podía quedar detrás entonces sacan flora porque sacan flora porque uno lo piensa pues están respaldando a kotlin google le dio el visto bueno a kotlin entonces para que en sacar otra forma de crear aplicaciones para android bueno lo que pasa es que no únicamente lo hacían para android también lo hacían para ios le estaban diciendo a ios a los iphones estaban diciendo miran ya no necesitan tu lenguaje swift o sea tu lenguaje propio swift para crear aplicaciones para para ios ahora lo pueden hacer con algo que nosotros estamos creando google estaba adueñando digamos o más generalizando el uso de su tecnología para crear aplicaciones no sólo para android sino que ahora también para ios y eso lo que permite hacer flora no ahora bien qué es lo que para mí esta es mi opinión qué es lo que está causando que google le ponga menos importancia ahora a flora esa es la gran pregunta porque no lo está matando pero si definitivamente algo de debilidad está provocando al despedir parte de su personal no tampoco es que tampoco es que despidió todo el equipo esto es importante remarcarlo no no despidió todo el equipo por ahí anda en internet algunos números dicen que fue un sexto del equipo es decir que si eran 30 desarrolladores pues despidió a cinco oye oye despacio cerebrito esto no va a detener el desarrollo de flores definitivamente tampoco están matando la tecnología pero pero es importante el estado anímico de las personas aquí en lo que nos dice nuestro querido chimo es que ellos están tristes y es que definitivamente si tú trabajas en un equipo tienes compañeros tienes amigos con lo que ha desarrollado una plataforma que está siendo bien recibida por toda la comunidad y de repente despiden aparte del equipo eso pues baja mucho los ánimos y la gente en google definitivamente los demás compañeros de este equipo estoy seguro que están actualizando su cv para compartirlo en linkedin buscando ofertas de trabajo en otro lugar porque no sabemos o sea google nos ha dado señales de que su comportamiento es errático y no sabemos qué va a pasar mañana volviendo al punto recuperando el hilo de lo que estaba diciendo lo que yo creo es que google está solidificando sus lazos con jade brain porque porque kotlin ha tenido novedades hace poco y es que kotlin también se está metiendo en el mundo de la multiplataforma y ahora tenemos que en kmp no está kotlin multiplatforms y aquí tenemos un poquito de lo que es kotlin multiplatforms ahora bueno anteriormente kotlin se utilizaba para desarrollo nativo en en android ahora kotlin ha dicho bueno y si utilizamos nuestra misma base de código para crear aplicaciones no únicamente en android sino que también en ios e incluso en desktop o incluso para web esto es un paso enorme no ya que desarrolladores este que ya tienen su base de código en en kotlin pueden perfectamente mirar esta aplicación que ya es nativa en android y a partir de esta aplicación nativa pueden crear una versión para ios que va a ser multiplataforma pero ya no las dos aplicaciones son multiplataformas no sé si me doy a entender entonces en ese sentido está un poquito por delante de florer porque nos permite tener una aplicación nativa en android y una aplicación multiplataforma en ios estrellita para kotlin lo hicieron muy bien la gente de jetbrain hace cosas muy interesantes se tardan un poco si se tardan un poco no son como como vercel que agregan valor muy rápido a las cosas que van haciendo no en el caso de nexi ese tipo de cosas jetbrain lo hace muy bien en el caso de kotlin definitivamente es una tecnología que llama muchísimo la atención y creo yo que vale la pena aprenderla en el futuro no al menos en este año creo yo por cierto si te gustaría que grabe un curso acerca de kotlin puedes dejarlo en los comentarios lo estaré leyendo y si hay suficiente si veo que hay interés pues grabaré un curso acerca de kotlin cómo funciona parte de la genialidad es que no necesariamente tiene que construir todo la aplicación en kotlin multiplatform si perfectamente pueden crear la la ui si nativamente en ios y utilizar simplemente la parte de lógica de negocio digamos o el llamado las api rest este con kotlin esto pues da mucha flexibilidad a la forma en la que trabaja en la multiplataforma en general esto es algo que otras tecnologías pues no ofrecían el hecho de poder comunicarse es decir siempre se han podido hacer cositas nativas en el caso de react native también se puede ir a tocar el código nativo en el caso de explorer también hace falta tocar a veces un poquito el código nativo para poder hacer cosas muy específicas pero aquí lo que nos permite hacer kotlin multiplatform es desarrollar toda la interfaz gráfica de forma nativa y únicamente la parte de lógica de negocio la parte de la el dominio el si es la lógica de negocio como se trabajan los datos esa esa capa de controlador la podemos trabajar con kotlin multiplatform esto es un avance que yo creo que es muy muy significativo entonces porque google está haciendo despidos en el equipo de flutter hay que decir que estas son únicamente teoría verdad y en gran parte es mi opinión en base a lo que he leído por ahí en internet además me gustaría que ustedes den sus propias teorías en los comentarios o que voten por alguna de las teorías que yo estoy planteando aquí te voy a mostrar a las solteras entre las que puedes elegir y aquí están número uno google google descontinuarán y no hará flutter es decir van a dejar de darle mantenimiento completamente google ya no le interesa flutter ya definitivamente va a matar fuchsia o es el sistema operativo que iba a tener flutter como base ya google vio que flutter y fuchsia pues no le dan no le dan ganancia no le dan rendimiento así que va definitivamente a descontinuar esa es la teoría número uno teoría número dos pretenden bajar el ritmo para los que han trabajado con flores saben que el desarrollo de flutter ha sido extremadamente rápido si no terminamos de crear una aplicación con flutter cuando ya salía una versión nueva de flutter y había que actualizar porque traía cosas nuevas traía cosas diferentes el desarrollo de flutter ha sido muy muy rápido es más algunos vídeos que hice hace algunos hace un año ya están completamente desactualizados en el canal y tengo que volver a grabar cosas que ya había explicado porque ahora estás levemente diferente porque flutter se actualizó el desarrollo de flutter ha sido muy rápido y en parte de este era una de las quejas que teníamos como comunidad entonces flutter entonces la teoría número dos es que google va a bajar un poquito de ritmo tan vertiginoso que venía que traía el desarrollo de flutter teoría número tres google apostará por kotlin multiplatforma esta es la teoría número tres y nos dice que ahora google va a apoyar más a kotlin multiplatforma ya que querramos o no kotlin es el lenguaje oficial de android y kotlin es el lenguaje con el que se hacen aplicaciones nativas en android entonces es mejor desde cierto punto de vista es mejor que el mismo lenguaje con el que se desarrolla android de forma nativa es que se utilice para hacer aplicaciones en ios este tiene sus pros y sus contras que creo que da para otro vídeo pero también es una posibilidad estas son las tres teorías que yo tengo respecto al porqué de los despidos en el equipo de flutter dentro de ahí ustedes me dicen por cuál votarían muy bien resumiendo un poquito creo que el equipo de google está tomando bueno está probando hacer cosas diferentes que van a matar flutter bueno yo lo dudo muchísimo yo creo que metería las manos al fuego diciendo de que no van a matar flutter y aunque google diga que va a matar flutter definitivamente dudo mucho que flutter muera así como así la comunidad estoy segurísimo que va a tomar las riendas de forma open source del proyecto y va a seguir desarrollándolo el desarrollo va a ser más lento más vertiginoso digamos más desordenado pero flutter yo estoy seguro que va a seguir existiendo porque bueno porque tiene una comunidad gigantesca detrás tiene muy buenos desarrolladores detrás es una tecnología que es bonito si definitivamente desarrollar con flutter es muy cómodo es muy rápido y muy potente entonces dudo mucho que flutter vaya a morir eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado pero especialmente espero que les haya servido sé que no es el tipo de vídeos que hago normalmente pero bueno es algo que me estaban solicitando entonces necesitaba hacer este tipo de reacción no ya que flutter es una de las tecnologías que yo enseño pues en este canal y no solamente la enseñó en este canal yo pues utilizo flutter en algunos de los proyectos que hago pues como profesional de desarrollo no es todo un profesional si les gustó este formato por favor déjenlo en los comentarios y seguir haciendo de este tipo de vídeos un poquito más de reacción un poquito más de noticias no no únicamente código a veces pues tanto código también nos estresa un poquito y hay que charlar un poco acerca de lo que está pasando aparte es una buena práctica digamos si un desarrollador pues se mantenga al tanto se mantenga informado de lo que está sucediendo en el mundo del código si les gustó entonces dejen su comentario su dedito arriba y suscribanse al canal por alguna razón la mayoría de la gente que ve mis vídeos no está suscrito al canal entonces nada les cuesta y a mí me ayuda muchísimo clic en suscribirse por ahí por ahí va a aparecer no sé por ahí sin más que decir nos vemos en el siguiente vídeo